En la pregunta número 12 hay que analizar un circuito que está formado por un registro de desplazamiento universal, es el de 494, que va unido a un display. Lo primero que hay que hacer en este tipo de circuitos es ver cómo están todas las entradas para poder indicar en qué funcionamiento lo vamos a encontrar. S0 tiene un 0, S1 tiene la negada, un 1, este 1 también va al master reset, por lo tanto no se produce nunca master reset, el reloj está aplicado al CP correctamente, el Q3 con una negación va al DSR, luego aquí entrará Q3 negado y el Q0 negado entra a el DSL. Y con esto ya lo tenemos todo, las partillas Q3, Q2, Q1, Q0 van al display. Y después para carga en paralelo tenemos el dato A, es decir el 1, 0, 1, 0. Bien, vamos a ver en qué estado se encuentra. Para conocer esto necesariamente tenemos que ir a la tabla de funcionamiento de este integrado para ver con S1 en 1 y S0 en 0 qué función realiza. La tenemos aquí, si os fijáis aquí tenemos el shift left porque S1 estaba en 1 y S0 estaba en 0 independientemente del DSR, el master reset lo teníamos al 1 y por lo tanto ¿qué función hace? Un desplazamiento hacia la izquierda, Q3 se va a meter el dato que esté en DSR, digo perdón DSL, si hay un 0 habrá un 0, si hay un 1 hay un 1 y después el estado de Q3 pasa a Q2, el Q2 a Q1 y de Q1 a Q0 y Q0 se pierde. Bien, pues vamos a analizar ese circuito tal como lo tenemos aquí. Me voy a esta parte y vamos a colocar exactamente las variables de salida, el Q0, Q1, Q2 y Q3 y el DSL. El DSL hemos dicho que era Q0 negada. Bien, pues vamos a ver en qué estado estamos inicialmente. En el estado inicial tenemos que la Q0 está en 1 porque está representando el 3. la Q1 también está en 1, la Q2 está en 0, la Q3 está en 0. Ese es el estado inicial. Hay que leerlo, fijaros que hay que leerlo al revés porque el desplazamiento, si queremos que se vea como un desplazamiento a la izquierda, es el que estoy dibujando ahora. Es decir, DSL va a ir a Q3, de Q3 a Q2, de Q2 a Q1 y de Q1 a Q0 y Q0 se pierde. Bien, este es el estado inicial. Tenemos un preparado en Q0 negada, si os fijáis tenemos que entra un 0 porque es justo la negada de este dato de aquí. Bien, en el primer impulso del reloj este 0 pasará aquí, este 0 pasa aquí, este 0 aquí, este 1 aquí y ese 1 se pierde. Por lo tanto tendríamos 0, 0, 0, 1. Este 1 sigue poniendo un 0 en la Q0 negada, por lo tanto es la entrada DSL. Luego ya la primera respuesta la tenemos. El siguiente número que se va a representar en el display es el 0, 0, 0, 1, se lee de esta forma, por lo tanto es el número 1. Bien, el siguiente paso, pues lo mismo, este 0 pasaría aquí, este 0 aquí, si hacemos los saltos, este 0 aquí y tenemos justo un 1 ahora, porque tenemos la Q0 en 0 que invertida es un 1. Luego el siguiente sería un 0. Bien, la siguiente, en el siguiente flanco de reloj hacemos lo mismo, este 1 pasaría aquí, este 0 aquí, este 0 aquí y ese se pierde. Es decir, que tendríamos el 1, 0, 0, 0, que es el 8. Aquí estaría contestada la pregunta, pero podríamos seguir, es decir, este 0 ahora sigue estando un 1 aquí, iría metiendo unos, el 1, 1, 0, 0, estaría la C y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Pues hasta que tuviera el estado, o que llegáramos al estado, de que los unos regresaran por aquí. Es decir, tendríamos primero ir metiendo unos, hasta que este dato cambiara a 1, volviera a meter ceros y hiciera dos desplazamientos para obtener el 3. Y a partir de ahí se repetiría la secuencia. Y a partir de ahí se repetiría la secuencia.